Hola chavalería, bienvenidos a un nuevo gameplay comentado. Volvemos con Dead Rising 3 en el que os prometo, ya es el último de los DLCs, el cuarto y precisamente se llama el último agente. Aquí tenemos al protagonista de esta historia, ya sabéis que cada vez toca un prota distinto. Y tenemos a Brad, un agente de la ZDC, que está luchando por ayudar a la gente de los perdidos, a pesar de que todo el mundo cree que la ZDC son los malos de la película. Ya está un poco avanzada la trama, en el punto en el que os estoy mostrando, y por eso ya tengo algunas de las armas que son exclusivas del DLC. Como por ejemplo este martillo-pilón, que en primeras podría parecer que no es gran cosa, pero vais a ver la pupa que hace. Ya sabéis que los jugadores de rubies son bastante durillos, pues el martillo-pilón se los carga de un plumazo. Vamos con todo el agente de la gente, ¿no? Vamos con otro arma. En este caso es una especie de soplador brutal. O Eid manda a la gente a tomar viento y además puede mejorar lanzando fuegos artificiales. No hace mucho daño, pero despeja el camino que da gusto. Otro arma que es nueva y que es muy espectacular es el escupidor. Vémoslo. Los mata con retardo. Poco a poco van ardiendo hasta que mueren. Y es muy práctico para grandes multitudes. Otra mecánica muy incomún en este DLC consiste en ayudar a la pobre gente que está aislada. Ahí tenemos a una muchacha. Hay que matar a los zombies que hay alrededor. Esto puede ser fácil. Y 10.000 puntos que me llevo al bote por adelantar. Es muy común en este DLC, a través de 0x3, con lo cual es una buena ocasión para subir muy rápido de nivel si todavía tenéis el nivel bajito. Y para rematar tenemos el camión de control del ZDC, este nuevo vehículo, que una vez más toca escoltar y que tiene estar en el mar. Buenas, indeseables. Robusto, espectacular y lento como el solo. Es una de las incorporaciones de este último DLC para Dead Rising 3. Que, todo se ha dicho, por fin se acaba. Porque vaya tela con los DLCs de Dead Rising. En fin, supongo que peor sería ser un zombie, ¿no? Hasta luego.